Costillas de ternasco empanadas con ensalada deluxe. Empezaremos con las patatas bien lavadas y sin pelar. Las envolvemos con papel film y las cocemos en el microondas a máxima potencia durante unos 7 minutitos. Mientras, preparamos el adobo en una bandeja amplia. Un buen chorretón de aceite de oliva virgen extra, orégano seco, un diente de ajo chafado y un toquecito mínimo de pimentón ahumado. Mezclamos con la varilla y ponemos las costillas en este adobo. Las costillas que lleven hueso las rascamos con el cuchillo amontonando la carne en la parte baja, junto al medallón. Salpimentamos la carne y dejamos reposar durante una horita más o menos. Mientras, laminamos los otros ajos muy finos y los ponemos en el aceite de oliva, donde luego freiremos las costillas a fuego medio, para que se vayan tostando poco a poco. A parte, sacamos los granos de granada en un bol amplio. Cuando los ajos estén doraditos, los sacamos con la araña y los pasamos a papel de cocina. Secamos, salamos y reservamos. Preparamos el kit de rebozado y pasamos las costillas por harina, huevo y pan rallado. Preparamos una vinagreta molona con vinagre de jerez, aceite de oliva virgen extra, miel y pimienta negra molida. Emulsionamos energéticamente y reservamos. Añadimos la escarola cortada y la patata cascada a los granos de la granada. Madre mía, parece un trabalenguas. Agregamos también laminitas finas de queso. Aliñamos con la vinagreta y mezclamos. Freímos las costillas en aceite de oliva bien caliente y sacamos a papel de cocina para evitar el exceso de grasa. Para emplatar, servimos la ensalada en un cuenco y encima los chips de ajo tostado. Y para terminar, las costillas empanadas haciendo una tiendecita de campaña rollo indio. ¡Buen provecho!